...sas ricas tiene, ayer estuve por ahí, un vinito, mira, ha llegado un vino realmente espectacular, me dijo Pablo, mira, me dice Pablo Maizano, presentalo, se llama Finca La Luisa. Ajá, perfecto. Gran vino, ¿de qué...? Una bodega que está atravesando un muy buen momento, Ginar Ballester, una bodega que es justamente de la zona del Valle de Uco, de la década del 50, que ha sido adquirida hace una década aproximadamente por la familia Ballester para proporcionar vinos de alta gama que valoricen justamente lo que es ese terruño, la zona de Altamira, las pintadas en el Valle de Uco. Qué lindo lugar, además, qué lindo lugar y qué buenos vinos se producen ahí, Paraje Altamira, efectivamente, ahí está esta finca, Finca La Luisa, gran vino que llegó a Tandil, no se lo pierdan, es un Malbec 2015. Exactamente, de muy buena calidad, que viene con muchos comentarios muy positivos por parte de los entendedores. Exactamente, mirá, en bodega Ginar Ballester ha llegado a Tandil, así que, Pinoteca El Tronador, ahí lo van a encontrar, y durante todo el fin de semana en Expo Tan. Precio, la botella, 240 pesos. Ajá, muy buen precio para la calidad del vino que es. Escuchame, es un Malbec 2015, pero además, si llevas dos botellas, la segunda al 50% de su valor. Epa, queda muy barato. Pagás cada botella, 180 pesos, 180 pesos, y estamos hablando de un vino de bodega Ginar Ballester, primerísima calidad, vinos premium, que los vas a encontrar allí en Vinoteca El Tronador. Repito, cada botella queda a 180 pesos. No se pierdan de probar este vino, nos decía Pablo Maizano, repito, de bodega Ginar Ballester, Finca La Luisa. No se pierdan de probar este vino, porque realmente es fantástico, no se van a arrepentir. Es un Malbec 2015, eh, Mendocino, Valle de Uco, espectacular. Acuérdense que van a estar en Expo Tan, eh, Vinoteca El Tronador, además de las dos direcciones, por supuesto, España, Yrigoyen y Santa Marina 145, van a estar en Expo Tan, viernes, sábado y domingo, presentando, por supuesto, bodega Ginar. Sí, señor, excelente. Bedet, ahí en Expo Tan, bodega Ginar, bodegas Canale, María Codorniú, por supuesto, Casamontes, Séptima, Los Haroldos, serán algunas de las bodegas que estarán presentando allí en Expo Tan. Y si no recordá, este vino lo encontrás en Santa Marina, Yrigoyen y Avenida, eh, perdón, España, Yrigoyen y Santa Marina 145. Un saludo para Pablo y para toda la gente, Pablo, Juan, toda la gente de Vinotecas El Tronador. Muy bien, mensajes vienen llegando muchísimos que tienen que ver con 1823, lo que estamos sorteando, media docena de alfa.